¿Quién es el argentino que suena para a José P. Kerman como técnico de Venezuela? La salida de José P. Kerman como entrenador del seleccionado de Venezuela ocurrida en las últimas horas por razones de logística parece haber acelerado un anticipo del director técnico saliente a la hora de asumir, cuando sostuvo que su ayudante de campo, Fernando Bocha Batista, sería su sucesor. Ya que la federación de fútbol de ese país está cerca de cerrar la incorporación del ex conductor del representativo sub-20 de Argentina. Fernando Batista se posiciona como el sucesor de José P. Kerman en el cargo de entrenador de la selección de Venezuela. P. Kerman, de 73 años, se alejó por el incumplimiento de algunas pautas de trabajo acordadas con la dirigencia venezolana justo antes de la fecha FIFA de fines de este mes y con él se fue el otro ayudante de campo. Patricio Kamps, que podría sumarse al cuerpo técnico de Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield. Mientras que Batista, de 52 años, habría decidido quedarse, y ahora como cabeza de grupo. P. Kerman, junto a Kamps y Batista se habían incorporado al frente del seleccionado venezolano en noviembre de 2021 y afrontaron el tramo final de las pasadas eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. En que la vino tinto no tenía ya chances de clasificarse. Ahora, las chances de clasificación al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026 son más amplias. Ya que al participar 48 equipos en vez de los 32 actuales, para Sudamérica las plazas se ampliaron de 4 a 6. Con el agregado de un repechaje para el séptimo clasificado, por lo que Venezuela tendrá más posibilidades de dejar de ser el único seleccionado de Conmebol que nunca disputó un Mundial. Y si se hace cargo, Batista podría tener ese privilegio. Lo que se lee ahora.